No te preocupes por su auto. Ya llamé al servicio de grúas para que vaya a retirarlo. Ah, eso me recuerda que la fotocopiadora se rompió. Lo que significa que debo imprimir las facturas manualmente. Lo que significa que tengo... Como sea, no es nada de lo que debas preocuparte. Ahí está tu pasajero, andando. Te lo agradezco muchísimo, pero ¿cómo llegaste tan rápido? ¿O sabías que mi auto tendría un averiguiente antes que yo, eh? Siempre es lo mismo. Justo cuando necesitas llegar a algún lado, se enciende una luz y el auto se detiene. Es como si supiera que necesito ir a algún sitio y está confabulando en mi contra. ¿No crees que eso sea lo que está pasando aquí, verdad? No, claro que no. ¡Fantástico! Creo que es hora de deshacerme del auto y agregar a los taxis de Aisha mis favoritos. Ya le llegó la hora.